Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Osea. A esta hora le tengo toda la información de la jornada desde el lugar en donde se genera. A su corta edad le vamos a mostrar una historia impresionante. Es la de Amairani. Es una pequeñita de tres años que ha sido intervenida quirúrgicamente ya en diversas ocasiones debido a una enfermedad que padece, fibrosis hepática. La pequeña requiere de otra operación. Se trata de un trasplante múltiple del sistema hepático que solo se realiza en Estados Unidos. Su familia busca los recursos para salvarle la vida. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer como sociedad? Es la pregunta. Esa es la pregunta de verdad que nos va a definir exactamente como mexicanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante el dolor? ¿O vamos a seguir como siempre, nada más, viéndolo? Ahorita tiene cirrosis hepática y sangrar en el tubo digestivo. Es por eso las evacuaciones. Está todo el tiempo tirando sangre. Amairani tiene tres años de edad. Tiempo que se ha pasado en hospitales debido a que padece fibrosis hepática y sangrado intestinal. Las cruentas batallas en quirófanos han dejado un mapa de cicatrices en su abdomen. Pero nada le roba su sonrisa. La pequeña sonorense hace unos meses quedó desahuciada por lo avanzado de la cirrosis hepática. Un trasplante múltiple de vaso, páncreas, intestinos e hígado. Su mamá, Brenda, le va a donar parte del hígado y de los intestinos, al parecer, hasta donde yo sé, solamente en Estados Unidos se puede realizar ese trasplante y en Japón, creo. La familia debe reunir medio millón de dólares. Al escuchar la cantidad, se le celó la sangre, ya que el padre es obrero y la madre ama de casa. Además tienen otras dos niñas de 9 y 12 años. No, imposible, imposible. Pero bueno, tampoco cruzamos los brazos. Amairani permanece en terapia intensiva del Centro Médico de Occidente. Están en trámite su pasaporte y visa humanitaria. Para concretar el traslado, en cuanto sea posible, un benefactor anónimo dona la ambulancia aérea. Gracias a las redes sociales, la familia ha conocido a un México del que casi no se habla. Generoso, empático y bondadoso. Hombre, claro que sí. Sí, la verdad, no nos damos abasto. Inclusive hay quienes no solo llaman por donar, sino que se preocupan por el estado de Amairani, nos mandan oraciones, nos elevan el ánimo, la verdad. Pero sí, la verdad, muchas, de veras, en muchas, muchas ocasiones, Brenda ha llorado junto con nosotros, la familia, por el apoyo que ha recibido. Los donativos se reciben en la cuenta Bancomer 2841-740113 a nombre de su madre, Brenda Lisset Arias Espinosa. Todos vuelven a tener esperanza. Una sola línea más en su mapita abdominal podría significar vida para Amairani. Son los trasplantes. Esperemos que ya sea la última línea del mapita que ya formó, pero siento que sí lo vamos a lograr. Hay muchísimas esperanzas y yo siento que esa va a ser la última, de veras. Informó Adriana Luna. ¿A poco no vivimos en un país injusto? ¿A poco no vivimos en un país en donde escuchamos del exgobernador de, de donde le gusta, de Tabasco, que se robó cualquier cantidad de dinero y que tiene muchos trajes y muchos tenis? No escuchamos del desvío en Guerrero de 287 millones de pesos, la línea 12 del metro, que costó 26 mil millones de pesos y que se han pagado 139 millones de dólares. Nada más en lo que ha sido el arrendamiento de los trenes. ¿Usted cree que no es una injusticia? ¿Que esta bola de rateros de verdad tengan esa cantidad de dinero? ¿Que pueda ir un señor que fue jefe de gobierno del Distrito Federal con un reloj de 14 mil dólares a una comparecencia de una niña tenga que estar entre la vida y la muerte porque no hay dinero? Vivimos en un país injusto, ¿no lo cree? Ojalá que la gente del gobierno que nos esté escuchando, de cualquier gobierno, del gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal, de un gobierno estatal, se dé cuenta de la injusticia, de la cantidad de dinero que desperdician a lo estúpido y ojalá que alguien abra la cartera y pueda salvar la vida de esta pequeñita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.